La Apostasía en la Iglesia de Cristo La Prensa lo bautizó como el Pastor de los Jóvenes, con más de 4 millones de seguidores en Facebook, con más de 1 millón de seguidores en Instagram, con más de 1 millón de suscriptores en YouTube y posee los canales más visitados del mundo. Llenando estadios con miles de personas y un sinfín de reconocimiento en las ciudades que visitó, y ha sido homenajeado como visitante ilustre y como visitante honorífico. La ONU lo reconoce como distinguido embajador de la juventud. Cada semana expone conferencias desde River Arena, desde California, con un mensaje de inspiración y de buenas noticias. Posee un sistema de ayuda comunitaria al mundo. Dirige su propia cadena de teatro en River Arena Cultural, con cientos de alumnos como nuevos artistas. Es escritor de numerosos libros con venta récords a nivel mundial. Conduce y produce el programa Dante Night Shows desde sus propios estudios en Estados Unidos, con altos picos de rating. Hollywood produce una serie de su vida y se lo conoce como uno de los oradores más extraordinarios para la familia, que conduce al público a fascinantes historias que van desde las risas hasta las lágrimas. ¡Guau! ¡Qué presentación! Bueno, vamos a analizar cada uno de estos puntos. Bueno, comienza diciendo que es auténtico. Y bueno, podríamos decir, guau, es auténtico y dotado por capacidades que Dios le ha dado. Y que el mundo lo reconoce como algo auténtico. Pero no, lo que vemos es que ¿quién es el que lo dice que él es auténtico? ¡Él mismo! Desde su propia página. Y decimos, guau, qué lindo, es lo mismo que yo ponga por mis redes sociales, saben que yo soy bonito y que soy auténtico. ¿Quién lo dice? Y yo. Entonces ahí estamos viendo que es un hombre totalmente amador de sí mismo, porque es él el que paga todo esto para autonombrarse y hacer adulación propia. También se hace llamar conferencista. ¿Qué es lo que vemos acá? Acá vemos que, o sea, que no predica. O sea, que no es un predicador. ¿Cuál es el problema? El tema es que él comenzó como un predicador y mucha gente lo empezó a seguir. Pero el problema es que hoy está en el mundo. Hoy está dando shows al mundo. Por eso vemos que habla con el mensaje que el mundo quiere escuchar. Por eso no dice que es predicador. No va a hablar de que es evangélico. ¿Por qué? Porque se avergüenza. ¿Por qué? Porque decir que es un predicador no llena estadio. Pero al decir que es un conferencista, el mundo lo puede aceptar y lo puede digerir. Pero vemos que en Mateo capítulo 28, versículo 19, el Señor Jesucristo nos dice que id y predicar el evangelio a toda criatura. Somos predicadores, no somos conferencistas. También se hace llamar como influencer. ¿Qué es un influencer? Es una persona que se destaca en las redes sociales y expresa opinión sobre temas y que influyen las personas. Pero vemos que los hombres de Dios no estamos llamados a ser influencer. Es más, vamos a ver que estos métodos de popularidad a través de las redes sociales no es algo que se vio a lo largo de las escrituras. Por eso vemos que los hombres de Dios fueron perseguidos, fueron atormentados y no eran lo que menos eran, eran famosos, influencers. Por eso en primera de Juan capítulo 2, versículo 19, dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y acá estamos viendo estas personas hiperfamosas, que el mundo los reconoce como hombres de Dios, pero es totalmente falso. También nos dice esta plataforma de Netflix que es un actor. ¿Qué significa un actor? Es una persona que interpreta a otra persona. En la antigüedad se los reconocía como hipócritas. Los hipócritas eran como actores que se ponían una máscara sonriendo y una máscara triste. Y utilizaban las diferentes máscaras según las actuaciones. Pero lo que vemos es que esto es algo que es más con lo que encaja con Dante Gebel. Como un actor, pero no como un actor profesional. No, como un hipócrita. ¿Por qué? Porque lo que vemos detrás de esto es que solamente vemos un sueño sin cumplir de Dante Gebel. Seguramente en su vida habrá anhelado ser actor y ser famoso. Y no me extrañaría hoy en día haciendo novelas con Thalía y haciendo novelas mexicanas y que le digan Dante Gebel, Nandito es tu hijo y que le digan estas cosas. Bueno, este tipo de personas se prestan a todo tipo de shows. Así que lo que estamos viendo es que lo único que interesa es su fama. También es conocido como conductor de televisión. A ver, no tiene nada de malo ser un conductor de televisión. Pero lo malo es que llegó a ser conductor de televisión con un público cristiano. Cristiano ciego, obviamente. Pero con la comunidad cristiana llega a lo que es el mundo. Y vemos que todos los que lo seguían por religión ha sido el trampolín para que pueda llegar a estos programas mundanos. Hoy no se hace llamar como pastor. Vemos que ha renunciado a la religión y su público es totalmente mundano. Vemos que es totalmente un cobarde Dante Gebel. ¿Por qué? Porque este hombre ha llegado a una fama mundial gracias a la comunidad cristiana. Pero ¿qué es lo que pasa? Hoy se siente tan cómodo, integrado en el sistema mundano, que no se atreve a decirle al mundo Bueno, miren muchachos, yo no soy más pastor, no renuncio a Cristo, no tengo nada que ver y me dedico a lo que es el entretenimiento mundano. Que lo podría decir y sería muy lícito, no estaría mal. Pero ¿cuál es el problema? Que la cobardía es que muchas personas religiosas lo siguen pensando que es un hombre de Dios. Y que si llega a decir que no tiene más nada que ver con Jesucristo, que es lo que vemos en sus actos, la gente lo dejaría de ver. Y el mundo solamente vería un hombre que no tiene nada que dar. ¿Por qué? Porque es un humor barato, es algo que se vio hace 40 años, no hay nada nuevo, no hay nada auténtico, como él mismo se hace llamar. Y solo vemos que es una copia de la copia de la copia. El humor barato, el humor simple, el humor absurdo, el humor tonto y que no tiene nada de creativo. En Argentina, Marcelo Tinelli hace 30 años hacía los chistes que está haciendo Dante Gebel ahora. Así que por eso no le conviene decir que no es un cristiano o que no pertenece más a la iglesia de Cristo, como sus actos lo demuestran. Se hace llamar el pastor de los jóvenes. ¿Cuál es el tema? Es que no existe. El Señor había determinado pastores, ancianos y obispos, que es el mismo cargo que eran hombres a cargo de una iglesia y de predicar el evangelio. Pero bueno, podríamos decir, bueno, pastor de los jóvenes, ¿qué es lo que hace? Instruye con palabra a los jóvenes, bueno, podría ser eso. Lleva a los chicos a la santidad, buenísimo. A un conocimiento de Dios, buenísimo. Todas estas cosas podríamos decir, está bien, pero el problema es que no hace nada de esto. Ni por asomo, estás loco, ¿cómo va a enseñar estas cosas a los jóvenes? ¿Qué es lo que realmente vemos como este pastor de los jóvenes? Bueno, vemos un profesor buena onda que está de viaje degresado con los pibes. Esto es lo que vemos. Un hombre que hace chiste, que hace entretenimiento, hace recitales, comen pizza y hacen todo lo que a los jóvenes les gusta, fomentando la carne sin instruirlos en nada. Pero se pone el título de pastor de los jóvenes, cuando no les enseña nada de las escrituras. Y todos estos jóvenes van a seguir a Dante Gebel porque aman el entretenimiento, porque aman el libertinaje. Entonces, ¿qué más lindo que tener un pastor de los jóvenes así? También las redes sociales, vemos que es un hombre totalmente famoso a través de los medios de comunicación. Miles de reproducciones, miles de suscriptores, millones de seguidores. Es famoso y él se jacta de esto. En todas partes se vive jactando de su gran éxito y se jacta de su fama. Pero lo que vemos en Filipenses capítulo 3, versículo 8, el apóstol Pablo nos dice que todo lo que para mí era ganancia, hoy lo tengo como basura. Pablo lo tiene como basura toda la fama que tenía en el mundo. Pero para Dante Gebel es todo lo contrario. Todo lo que es basura para el hombre de Dios, para Dante Gebel es riqueza. También es un hombre que viaja mucho y a donde va lo llaman el visitante ilustre, el visitante honorífico. Y todo lo adulan y le hacen monumentos. ¡Qué bonito! Pero en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 26, nos dice el mismo Señor Jesucristo. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Porque de la misma manera también sus padres hablaban de los falsos profetas. Entonces acá lo que estamos viendo es que los hombres de Dios nunca fueron adulados por el mundo. Es más, todos los hombres de Dios fueron apedreados, mismo el Señor Jesucristo fue llevado a la cruz. Cuando predicamos un evangelio de arrepentimiento y basado en las escrituras, lo que vamos a sentir y lo que vamos a vivir es un rechazo del sistema religioso y del mundo pecador. Pero bueno, Dante Gebel es una figura ilustre a donde va. Por eso estamos viendo que no tiene ningún sentido común con los hombres de la Biblia. También nos dice ese informe, esa publicidad, que la ONU lo reconoce como una persona distinguida. ¡Wow! Y acá ya entramos en un problema serio. Porque que la ONU te esté adulando, esto no sabemos si es más una adulación o es un atentado a una persona. ¿Por qué? Porque la ONU es la que promueve la homosexualidad. Promueve la igualdad de género, promueve el feminismo, el aborto, el hembrismo, la muerte al patriarcado, etc. Y todo con el derecho humano de las personas. Entonces vemos que la ONU no es ejemplo de nada, pero este hombre está siendo reconocido por la ONU. Esto es increíble. Pero bueno. Nos habla también que hace conferencias todos los días de la semana en River Arena. ¿Qué es River Arena? Su iglesia. No dice una iglesia. Lo llama River Arena. Vemos que hace conferencias. O sea que no predica y no va a la iglesia. Entonces es un nombre que le cambia el lenguaje. ¿Por qué? Porque ir a la iglesia es antivoto. Porque decir yo soy un predicador es antivoto. Entonces yo hago conferencias en River Arena. Le cambiamos el lenguaje y toda la gente te viene. Y viene Cristian Castro. Nos sacamos fotos. Hacemos chistes. Tocamos la guitarra. Hacemos una fiesta y la gente se va con mucho entretenimiento. Lo que sí es que van a estar muy felices en el infierno con este tipo de iglesias satánicas. Pero bueno. Lo que tenemos que entender es que Cristo murió por la iglesia. Y la que tiene la autoridad es la iglesia. No una sociedad de fomento como lo que tiene Dante Gebel. Nos habla de que predican las buenas nuevas. Qué bueno. Decimos buenas nuevas. Representa el mensaje de arrepentimiento. El mensaje del perdón de los pecados. No, no, no. Esto ni por asomo Dante Gebel va a predicar esto. Las buenas noticias son de que Dios te quiere hacer rico y famoso. Guau. Qué bonito. Es más. Por eso vamos a ver que tienen récord de ventas en los libros. Y vamos a ver libros que son como el código del campeón destinado al éxito. Todos libros de autoayuda donde vas a ser el campeón del mundo. Bueno, esto es todo psicología barata que no está sustentado con las escrituras. Cuando las escrituras nos dice que el Señor mismo Jesucristo nos dice el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y cargue su cruz. Que es todo lo contrario a los libros que vende este hombre. También nos habla acerca de que hacen ayudas comunitarias a todo el mundo. Reparten arroz en todas partes, pañales, muebles, en todas partes del mundo. Qué bonito. Y decimos, guau, esto sí que me gusta porque la justicia social. Él sí que se acuerda de los pobres. Bueno, Judas también se acordaba de los pobres. Judas también decía, este frasco de perfume no era mejor venderlo y dárselo a los pobres. Bueno, Judas era ladrón, nos dice la palabra. Y no estoy en contra de que se reparta arroz o que se reparta mercadería y que se hagan trabajos comunitarios. Pero el problema es que una iglesia no está llamada a repartir arroz. ¿Por qué? Porque la iglesia está llamada a ser columna y baluarte de la verdad. Y está llamada a predicar el evangelio. Ahora, los participantes de cada iglesia, como fruto del Espíritu Santo, tienen que tener obras y que pueden ser comunitarias. Ayuda social. Pero la iglesia no se debe dedicar a esto. Entonces lo que estamos viendo es que esta iglesia de Dante Gebel es una ONG. porque se dedica a hacer ayudas comunitarias. Cuando nos habla de que Netflix produce una serie de su vida, decimos, wow, qué lindo. Muchos dirán, ojalá que alguien pueda hacer una serie de mi vida, dirían muchos. Pero lo que vemos es que esto es un negocio millonario. Y lo que vemos es que esta es una plataforma donde los requisitos para promover las películas, todas las películas que vean de Netflix, vamos a ver que tiene que ver con la destrucción de la familia tradicional. Siempre apunta a la muerte del patriarcado. Siempre habla acerca de la inmoralidad, de la igualdad de género. Siempre está promoviendo el feminismo. Siempre está promoviendo lo que es la homosexualidad y el libertinaje. Y bueno, Dante Gebel se siente tan cómodo en estas redes satánicas, pero el problema es que la gente cree que es un hombre de Dios. Pero bueno, ante todo este análisis que estamos viendo, de solamente este fragmento, que se los dejo por ahí para que lo vean, acerca de Nexit, vamos a ver que Dante Gebel es una persona que bloquea todo lo que no lo adulan. Cuando subimos un video lo mandan a bloquear y los anulan. Y todo utilizan con frases, ¿para qué? Para poder bloquear de que lo que no bendice o lo que habla mal es una maldición. Entonces toma todo lo que se hable, lo que a él no le gusta, lo que no es adulación, lo toman como un ataque personal. Y esta es la generación de cristal que estamos viviendo, tanto en el sistema religioso como en el mundo. ¿Con qué? Con el mensaje de odio. Todo es mensaje de odio. Entonces tenemos una generación de princesitos que no soportan una opinión conforme a las escrituras de lo que hacen las personas. Entonces mandan a bloquear. Y esto se llama que es intolerante. Es una persona intolerante a todo lo que son sus pensamientos, que obviamente que son antibíblicos. Entonces lo que vemos que lo que dicen que los que hablan mal están maldiciendo. Por eso dice él que no habla mal de ningún predicador. Cuando el oficio de pastor tiene que reprender a los falsos maestros. Estos son mandatos bíblicos. Entonces lo que estamos viendo es que Dante Gebel solamente está queriendo ser más bueno que Dios de no hablar mal de nadie. Utiliza frases como Si no vas a bendecir, mejor no digas nada. Y acá tenemos la generación de cristal. Todo amor, todo romanticismo. Y esto también, estas frases las utiliza Joel Austin. Esta persona dice que no hablemos de pecado en la iglesia. Esto es increíble. No hablar de pecado. Claro, hablar todo cosas en contra de algo que esté conforme a las escrituras. No hay que hablar porque eso es totalmente pecado. Pero bueno, lo que vamos a ver es que todo lo contrario que enseña el mensaje de Dios es lo que utilizan estas personas. Entonces, bueno, mis queridos hermanos, yo les dejo este análisis, este informe. Espero que no se sientan atacados. Estamos enseñando lo que es conforme a un falso maestro y no a la persona. No me interesa lo que hace en su vida privada ni nada. En Dante Gebel solo veo un hombre. En Argentina está lleno de personas así. Son personas carismáticas, mentirosos, chantas. Son personas que buscan el negocio, que buscan el entretenimiento. Pero lo que menos quieren es acercarse a Dios. Así que bueno, que Dios los bendiga y nos vemos el próximo estudio.